En la zona rural, en las últimas semanas se han estado registrando varios fenómenos naturales que han provocado daños, algunos de ellos han sido por lluvias, caída de granizo, pero recientemente una tormenta eléctrica con fuertes rachas de viento que dañaron el techo de una escuela, incluso fue arrancado en su totalidad. Esto ocurrió allá en el ejido Los Aztecas. Las tormentas eléctricas con fuertes rachas de viento que se han presentado en las últimas horas en la zona rural de Las Chuapas causaron daños en un preescolar y también desgajaron y derribaron numerosos árboles, por lo cual Protección Civil Municipal acudió a realizar una inspección para evaluación de daños. Se trató de un preescolar llamado María Montessori ubicado en la comunidad Los Aztecas, al cual el viento le desprendió el techo con todo y montenes, lo que habla de la fuerza del viento durante la noche del pasado lunes. Esta tormenta también causó afectaciones en los ejidos Pueblo Viejo, López Rayón y Arroyo Las Cholinas. De acuerdo con el director de Presión Civil, Ángel Antonio Pérez Velásquez, durante el recorrido que realizaron este miércoles constataron los daños en el plantel educativo. También acudió un enviado del Departamento de Obras Públicas Municipal para realizar la evaluación. Afortunadamente, la energía eléctrica ya fue restablecida por la Comisión Federal de Electricidad en las comunidades donde llevaban hasta tres o cuatro días sin luz. Asimismo, el funcionario pidió a la población del área rural que eviten salir a caminar a campos abiertos durante las tormentas eléctricas debido a que podrían resultar fatal. Los pronósticos establecen que continuarán las lluvias principalmente durante las tardes, noches o en las madrugadas, informó para Encorto Hernán Villarreal. Ayer, personal de Protección Civil del municipio de Las Chuapas acudió a este lugar para realizar un levantamiento sobre lo ocurrido y que realmente ojalá y las autoridades educativas o el gobierno municipal o estatal les brinden el apoyo para poder rehabilitar esta escuela que sufrió daños. Gracias.